Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. En esta ocasión voy a tocar un tema que me encanta y que muchas veces he tocado en mis podcasts, Smash. Quienes han seguido mi canal desde el inicio saben que a mí me encanta Smash. El hype que produce antes de ser lanzado un nuevo juego de esta franquicia es enorme. El querer saber los nuevos personajes, sus movesets, usarlos, me encanta ese hype. Pero no siempre meten buenos personajes al juego. Y de esto vamos a hablar en esta ocasión, los peores personajes que han entrado en Smash. Cabe mencionar que este top no se enfocará en sus movesets o si son buenos competitivamente, ni nada de eso. Este top se enfocará más que nada en el personaje en sí y abarcará los 4 juegos de Smash que han salido hasta ahora. Ya que tenemos eso claro, comencemos. Número 10. Mr. Game & Watch. Este personaje literalmente salió del baúl de los recuerdos. Para los que no sepan, Mr. Game & Watch es de unos juegos portátiles que llevan el nombre Game & Watch, que sacó Nintendo en los 80's. Eran realmente minijuegos súper simples, pero que pegaron bastante en aquel entonces. Y este personaje es una combinación de un montón de referencias de estos juegos. Debo decir, es un personaje bastante original, y se nota que le pensaron bastante al crearlo. Pero la verdad es que él no sería una de mis opciones al pensar en un buen personaje para un juego de peleas. Entiendo por qué lo metieron. Es una referencia enorme al pasado de Nintendo. Pero siento que hay mejor material entre el pasado de Nintendo. No me lynchen, está en el número 10 porque la verdad es que no es tan malo. Número 9. Wii Fit Trainer. Esta entrenadora de yoga se ganó una enorme popularidad al entrar a este juego. Con un moveset medio loco y con lo ridículo que era verla partiendo madres con poses de yoga. Siendo sinceros, es un personaje bastante interesante. Pero, neta. ¿Cuántos de ustedes al momento de enterarse que ella estaría en Smash, saltaron de emoción? ¡Oh sí! ¡La entrenadora de Wii Fit! ¡En serio, estaba esperando verla en el nuevo Smash! Les aseguro que ninguno de ustedes, por más fan de ella que sean ahora, en su vida han jugado Wii Fit. El juego original de donde ella salió. Nintendo tiene muchísimos personajes que son más populares que ella, y están como trofeos en el juego. Ahorita ya todos la quieren, y debo admitir que yo también. Pero, seamos sinceros, ni nos acordábamos de ella antes de Smash. Número 8. Jigglypuff. Siempre ha sido un misterio para mí, ¿por qué Jigglypuff entró a Smash antes que Mewtwo? Es más, antes que Charizard siquiera. Diría que no sé por qué entró a Smash en primer lugar, pero sí sé. Aparentemente, en aquel entonces, este Pokémon estaba entre los más populares. Me imagino por su aparición en el anime. No estoy muy bien informado de su inclusión realmente. Mi punto es que, de una franquicia, donde en aquel entonces tenía 150 opciones más, ¿por qué Jigglypuff? Teniendo otros Pokémon que quedarían mejor en un juego de peleas, como a Matchup, a Nidoking, incluso a varias Norlax hubiera sido más interesante. Pero no. Se fueron por Jigglypuff por ser cute, y es fecha en que sigue saliendo en Smash. Me hubiera gustado que la quitaran en alguno de los juegos que salieron posteriormente, pero ya estando en tantos juegos seguidos, todo mundo pegaría el grito en el celo si la quitaran en el que sigue. A Nintendo le encanta celebrar su pasado, y con justa razón. Pero este personaje que para empezar, ni personaje es, hubiera estado mejor que se quedara en el olvido. Para los que no sepan, Ruff fue un accesorio para la NES que salió en 1985, y que tuvo muy poca vida. Solo funcionaba con dos juegos, y esos juegos no eran la gran cosa, así que es fácil entender por qué no pegó tanto como Nintendo hubiera querido. Siendo este el caso, ¿por qué volverlo un personaje? ¿Algún sueño frustrado de alguien en la compañía? Porque insisto, Nintendo tiene muchísimos personajes, y si querían traer a alguien del baúl de los recuerdos, puedo pensar en 10 mejores opciones que un accesorio que muy pocos siquiera llegaron a usar. Y aquí otro Pokémon que entró, probablemente por el factor cute y popularidad del anime. Al menos en el mismo juego en el que entró, nos dieron a Mewtwo, pero ¿cómo es posible que él y Jigglypuff entraron antes que Charizard? ¿En qué momento pensaron que este Pikachu chiquito era buena idea para pelear contra cosas enormes como Bowser, o contra Falcon, o contra los demás? Y lo que lo hace todavía peor, es que es el único personaje que se hace daño a sí mismo usando sus movimientos especiales. ¿Cómo puedes pensar que en un juego de peleas, donde el objetivo es ganarle al oponente haciéndole daño, sería una brillante idea meter a un personaje que es debilucho y que encima se hace daño a sí mismo? Al menos él se quedó en Melee y no regresó a ensuciar el roster más adelante. Número 5 Miss Yo nunca he sido fan de estos avatares de Nintendo. Se me hacen la cosa más chafa y genérica que existen. Pero Nintendo está orgulloso de ellos, y tanto así que han salido en más juegos que la Wi-Fi Trainer y ROV combinados. Nintendo literalmente los mete en cualquier juego donde tenga la oportunidad de meterlos. Queden o no bien con el concepto del juego. Y este fue uno de ellos. Aunque muchos lo vieron como ¡Oh sí, mi avatar puede pelear contra mi personaje favorito en Smash! Yo lo vi como un... Otra vez estas movers sin chiste. Si los Miss fueran un poco mejor diseñados y no aparecieran en todos lados, quizás hubiera estado un poco más emocionado. Pero como ese no es el caso, están en este puesto. Número 4 Doctor Mario Desde Millie, la gente se ha quejado muchísimo de estos personajes que llaman clones, por tener exactamente el mismo moveset que otros personajes existentes en el roster. A veces son un mal necesario para atraer a la vida a personajes populares en corto tiempo de desarrollo como lo hicieron con Ganondorf al darle movimientos de Captain Falco. O como lo hicieron con Falco al darle movimientos de Fox. Mi problema con Doctor Mario no es ese. Mi problema con el Doctor es que es literalmente Mario con una bata de Doctor. ¡Es Mario Doctor! ¡Es Mario con otro traje! No entiendo por qué demonios, algunos juegos de pelea tienen esa afición de meter dos versiones del mismo personaje pero con otro nombre o traje. ¡No tiene sentido! ¡Es el mismo personaje! Y sí, me pueden venir a decir que el Doctor era más lento y pesado, pero no pasa de ser Mario con una bata de Doctor. Número 3. Young Link. Nuevamente con el argumento de los personajes que son otra versión de un personaje existente. ¡Me emputan! No entiendo esa necesidad de tener dos versiones del mismo personaje. Entiendo que son populares pero ¡no mamen! ¿Young Link? ¿En serio? Aunque sea Link de niño ¡es Link! El que sea joven no lo hace un personaje diferente ¡es Link! Siguiendo esa lógica, no veo que el nombre de Link de Brawl haya cambiado a Twilight Link. Porque según esto, si se ven diferentes, aunque sea el mismo personaje, es un personaje diferente. ¡No! ¡Por supuesto que no! ¡Eso es estúpido! ¡Es el mismo personaje aunque se vea diferente! Y ya que estamos en eso... ¡Oh no, no, no! ¡Esperen! ¡Me equivoqué! Según Nintendo, si el personaje se ve diferente, es automáticamente otro personaje. Perdón, mi error. Toon Link está tan arriba por todas las razones que dije anteriormente. Y esto. Jome Link no aparece en Brawl, juego donde Toon Link hizo su debut. Antes de que saliera el juego, dieron la noticia de que no había otro Mario y otro Link en el juego. Yo estaba feliz. Quitaron a las versiones innecesarias. Pero no. Cuando el juego salió, todo mundo se encontró con que al terminar el modo de historia, podías desbloquear al Link de Wind Waker. ¿Por qué? Porque Nintendo. Por eso. No entiendo. En serio, no me cabe en la cabeza esa aferración a tener dos Links en el mismo juego. Yo soy fan de la leyenda de Zelda y me gusta Link. Pero dos Links se me hace muy innecesario. Peor todavía es que el Toon Link de Brawl era literalmente el Link más pequeño y un poco más rápido. Yo a un Link al menos tenía flechas de fuego, pero este cabrón era una literal copia. Lo siento fans de Toon Link, pero a mí no me gusta. Número 1 El número 1 en esta lista probablemente no lo van a ver venir. Y estoy seguro que muchos van a cerrar el video o a ponerle pulgar abajo tan pronto vean la foto del personaje aparecer. Les ruego por favor que no hagan eso. Denme la oportunidad de explicar mi argumento antes. Y si no les parece, pues entonces ni modo, aceptaré su pulgar abajo. Pero por favor, escúchenme un momento. Solid Snake se me hizo una opción súper extraña para este juego y les voy a explicar por qué. En un juego donde todos están de cierta manera caricaturizados, Snake resalta muchísimo por ser un personaje increíblemente realista. Hay humanos en el mundo de Nintendo, sí. Pero incluso ellos, si los ves comparados con Snake, parecen muy... Muy anime. No sé si me estoy explicando. Snake se ve demasiado real con esa barba. Y ese cabello. Y esas nalgotas. Ok, estoy jugando. Claro que Snake no es el número 1 en esta lista. Este cabrón sí es el número 1. Por mucho, uno de los peores personajes que ha puesto pie en Smash. Dark Pit. Era demasiado obvio que él estaría en el puesto número 1. Sin duda alguna. Dark Pit no solo toma mi coraje por la idea de tener dos versiones del mismo personaje, sino que Dark Pit es literalmente una paleta de color alternativa que de hecho podías usar en Brawl. No entiendo por qué carajo les pareció buena idea ponerlo como un personaje aparte. Sí, Sakurai dijo que él junto a Lucina y Dr. Mario fueron personajes que metieron cuando completaron el roster y eran clones porque así podían desarrollarlos más rápido. No entiendo eso a la perfección, pero cuando tu personaje es literalmente una paleta de color alternativa vuelta a un personaje separado, esa razón se vuelve una completa estupidez. Si Sakurai quería meter otro personaje de Kid Icarus y no quería batallar con el Moveset, pudo meter a Medusa como un clon de Palutena, o a Hades como un clon de Falcon. No sería la primera vez que mete dos personajes clonados de otro. O incluso pudo meter a Fósfora como clon de Zero Sweet Samus. Les aseguro que cualquiera de esas opciones o cualquier otro personaje de Kid Icarus hubiera sido mucha mejor opción que una literal copia oscura de Pit. Y bueno, con esto concluimos este top. Espero lo hayan disfrutado. Déjenme en los comentarios cuáles han sido sus personajes menos favoritos de este juego y también si quieren, sugírenme nuevos temas para top. Quizás los vean en el futuro. Con esto me despido. Nos vemos entonces en el próximo top. Bye.